Justo Castelo En el pueblo todo el mundo lo conoce como El Rubio Llevaba las manos atadas con una brida de plástico Un suicida Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener? ¿Miedo de qué? A Marcos no le gusta hablar de eso Sobrevivió a un naufragio donde murió un hombre El marinero que había sido un hombre Que apareció ayer ahogado formaba parte de esa tripulación Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabe? El barco del Capitán Sousa navega por la bahía ¿Usted no tiene miedo? A día de hoy aún me cuesta meter los pies en la orilla del mar ¿Sabe que alguien pintó la fecha del naufragio en el bote de Castelo? ¿Qué opinas del chico? Se niega a hablar, parece un shock Aquella noche les cambió la vida Para todo el mundo, Castelo se suicidó, punto Murió ahogado ¿Qué opinas delньos en el bote de Castelo? ¡ now me cuesta media!